Selecciona tu skin Farfadox. Ah, literalmente dice los nombres. Spring, Shadow, Neck, Counter, Chris, El Rich, Vandal, Kakitron, Giante B, Rubik, Silly Tour, Quackity. Hermano, debe haber un montón acá, ¿no? Hermano, hay un huevo. Aquí estoy yo. Pensé que iba a estar más al último. Hermano, ¿cuántos hay? Brian McQueen, Candle, pa, 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 pa. Stylous, está Stylous. Hermano, hay un montón. Flex, Vega. Aquí está el gochón, Luisardo. ¡Qué bonito! Manu, Craft, Mictia. ¿Qué es esto? Editor de Skins. ¡Ah! Puedes hacer tu skin. ¿What? Es esta got. Voy a hacer una skin super got que todo el mundo va a usar. Hermano, soy ese, WTF. Parece una muñeca, ¿no? Ya que lo hice así. Oye, quedó bien, ¿eh? En dos segundos, mira esto. Hermano, la mandaron a la mierda. ¡Aquí estoy yo! ¡Mira! ¡Yo! No jodas. ¡Mira! ¡Aquí estoy yo! Oye, eso está piola. O sea, tú puedes poner tu propio skin de Minecraft. Obviamente lo tienes que hacer tú, pues, ¿no? Es esta piola. Se ve horrible, la verdad, pero bueno.